En un mundo jodido también ¡Eh, eh! Comparme a fumar en tus piernas Que nos acabe el verano Y que se muera septiembre a tu lado ¡Eh! No quedaría porque vuelvas Que por Ibiza conmigo te pierdas Que nos acabe el verano Y que se muera septiembre a tu lado ¡Vámonos! No quedaría porque vuelvas Que nos acabe el verano No quedaría porque vuelvas Y que se muera septiembre a tu lado No quedaría porque vuelvas Que nos acabe el verano No quedaría porque vuelvas Y que se muera septiembre a tu lado